Seguimos en Desayunos Informales y ya está en el estudio nuestra siguiente invitada. Sí, la semana pasada el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que busca habilitar la internación involuntaria o la internación compulsiva de personas con problemas de adicción que vivan en la calle cuando representen o un riesgo para sí o un riesgo para terceras personas. Según las cifras del Ministerio de Desarrollo Social, el 86% de las personas que duermen a la intemperie presentan consumo de sustancias psicoactivas y casi un tercio de ellas, al menos las de Montevideo, ya fueron internadas antes por el uso problemático de drogas. Vamos a profundizar en este proyecto de ley y por eso nos acompaña en estudios la directora de Protección Social del MIDE, Fernanda Huesper. ¿Qué tal? Bienvenida, ¿cómo le va? Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Quizás primero empezar con una aclaración porque el Parlamento en realidad, y ya contaba con media sanción en diputados, estaba discutiendo otro proyecto que toca sobre una temática similar que era de declaración anticipada de la voluntad para eventualmente generar una internación a personas que estén atravesando un riesgo de salud, por ejemplo, vinculado por el consumo de sustancias. Este es un proyecto diferente que apunta a la internación compulsiva en el momento de la crisis. ¿Podemos explicar la diferencia de este proyecto en concreto y por qué ustedes decidieron presentarlo? En realidad, también aclarar que no es solo para casos de uso problemático de sustancias, sino también para casos de descompensación de las patologías psiquiátricas. Son esas dos grandes poblaciones y que representan un riesgo para sí o para terceros, que también es importante aclararlo. No es cualquier persona que está consumiendo, sino que se tienen que cumplir ambas condiciones. Y la diferencia es que el proyecto que está con media sanción en Parlamento es un proyecto de carácter general y este es un proyecto específico, con una población objetiva para aquellas personas en situación de casi en intemperie completa. O sea, que presentan su capacidad de juicio afectada por consumo de sustancias, problemas de salud mental y representan un riesgo inminente para sí o para terceros. Esa es la gran diferencia de un proyecto que apunta a una población específica, una política focalizada y el otro es ya de carácter general. ¿Por qué decidieron generar una política específica para esta población? Pensando que quizás, por ejemplo, si pensamos, bueno, tanto en las situaciones de enfermedades o descompensaciones psiquiátricas como en problemas de abuso de sustancias pueden ir más allá de las personas que están en situación de calle. No, claro, sin duda. Nosotros tenemos la rectoría sobre las personas en situación de calle y entendemos que la calle genera un gran deterioro en las personas, un deterioro muy rápido y es por eso que en el marco de toda una... Nosotros desde que iniciamos la administración hemos estado trabajando fuertemente en lo que son la diversificación de herramientas para amoldar nuestras respuestas a las necesidades de las personas. Y con estos números tan potentes, como tú mencionabas, que casi 9 de cada 10 personas presenta consumo problemático de sustancias, un 25% de la población declara tener problemas de salud mental, entendemos que no podemos ser omisos a esa realidad y tenemos que trabajar en esas causas que muchas veces son los que llevan a que esa persona termine en situación de calle. Entonces se transforma esta modificación de ley en una herramienta más para poder atacar las causas de fondo de estas realidades tan duras. Usted lo decía, esta modificación de ley, en realidad lo que hace es un artículo que modifica en realidad una ley, de un artículo del año 2011 en el gobierno de José Mujica en la cual ya se habilitaba de alguna forma la internación compulsiva en casos en que un médico pudiera constatar que había un riesgo severo de vida para la persona que estaba atravesando la situación. La novedad aquí pasaría por el lado de que el riesgo ya no es solamente para sí, sino también para terceros. Bueno, era, a ver, la ley que reglamentamos el año pasado y la verdad que los resultados de armar un protocolo conjunto con ACE y con el Ministerio del Interior para poder efectivizar esta ley dio resultados muy buenos. Realmente logramos salvar vidas con la reglamentación de esa ley y esa ley se enfocaba básicamente en aquellas personas que tenían enfermedades graves o un riesgo de muerte. Acá lo que estamos agregando es esas dos subpoblaciones que son quienes están en un episodio de intoxicación aguda, no es para todo el que está consumiendo, sino esa persona que los equipos van una y otra vez y no logran contactar y no logran tener ni siquiera un contacto visual con la persona porque está totalmente perdida y a veces generando también disturbios a nivel de la comunidad. Entonces, ¿qué es lo más justo en esos casos? Por ejemplo, cuando hay un disturbio a nivel de la comunidad o están alterando todo lo que es la convivencia ciudadana, que se convoque a la policía y se lo lleve por ley de faltas o que realmente podamos trasladar a esa persona a un centro hospitalario, se lo compense, se lo desintoxique y luego, o sea, esa es la parte involuntaria, y luego a partir de que esa persona está compensada, los equipos del ministerio van a acompañar todo ese proceso y ahí van a realizar lo que nos compete, que es el abordaje social de esas personas y ofrecerle cuáles son las otras alternativas y van a tener el libre albedrío para definir si quieren continuar un tratamiento o no, si quieren volver a la calle, o sea, no es que lo internamos y queda bajo una hospitalización. Es simplemente para en agudo poder evitar un mal mayor para esa persona o para terceros. Ahora, recién dijo al que vemos una y otra vez y que no podemos ni siquiera tomar contacto con él, pero me parece una precisión importante, ¿puede ser por un único episodio o es al que no logran sacar una y otra vez? Exacto, son dos casos bien específicos y agradezco la apreciación porque nos ha pasado en el marco de la reglamentación de la ley, por ejemplo, un caso concreto del año pasado, era un muchacho que estaba con un consumo problemático bien complejo en el cual les hacíamos seguimiento diario y yo diría que más que diario porque iban, no lograban, decían está cada vez peor, cada día está más deteriorado, está sin ropa, está desnutrido y tuvimos que esperar a que realmente la persona estuviera en un día de ola de frío polar para poder trasladar a esa persona mediante la ley. Nosotros acá lo que estamos diciendo es, esta persona que vemos que está en una espiral de deterioro que cada vez está peor, bueno, actuemos en forma oportuna para evitar un mal mayor. Me quedo pendiente preguntarte, me parece que es importante ver eso que vos empezaste a decir de qué pasa después, porque vos te encontrás con una persona que está, como vos decís, muy deteriorada o que está en un consumo muy problemático, la trasladás, la desintoxicás, la tratás hasta que se estabilice por lo menos y el después de una persona con una adicción, una persona que vive en la calle y que gran cantidad de la gente en calle tiene adicciones fuertes. ¿Cómo haces para lograr un tratamiento? ¿La persona no tiene dónde vivir, por ejemplo? Bueno, justamente por eso decía que esto es una herramienta más en el marco de todo un sistema integral de atención que estamos pensando. Nosotros a inicios del año pasado se integró a la dirección un equipo específico en salud mental y adicciones que está 100% abocado a tratar esta problemática y hacer todas las articulaciones necesarias, tanto con ACE, con la Junta Nacional de Drogas, de hecho la persona que está al mando viene de años de trabajar en la Junta Nacional de Drogas con Ministerio de Salud Pública, son los que están al mando de todo lo que es desde el Ministerio, junto con el Ministerio de Salud Pública, de la implementación de la Ley de Salud Mental. Entonces, no es una herramienta aislada, sino que tenemos toda una batería de propuestas para el después. O sea, el después el Ministerio vuelve, aborda a la persona socialmente y se le ofrece determinados centros específicos que vamos a tener para el tratamiento de adicciones, junto con ACE y algunos vamos a tener centros nocturnos y centros diurnos. ¿Cómo son específicamente esas previsiones que tienen? Bueno, lo que está previsto es tres centros específicos nocturnos, pero con un fuerte también componente de tratamiento diurno, o sea, que las personas van a tener propuestas diurnas y con una organización que los gestione que es especialista en lo que es tratamiento de adicciones. Van a ser tres centros de 20 personas cada uno. Y a su vez van a existir centros diurnos. Dos con lo que es ACE, un centro para policonsumo y otro para alcoholistas y otro con la Junta Nacional de Drogas, que en total esos son 80 plazas más para el tratamiento ambulatorio, el tratamiento diurno, que va en consonancia también con lo que propone la Ley de Salud Mental de que, bueno, que se pueda trabajar todo lo que es la inserción social, la inserción laboral, la inserción educativa de estas personas en un formato ambulatorio. Y a su vez vamos a conveniar con organizaciones de la sociedad civil, que estamos haciendo todo el proceso de fiscalización junto con la Junta Nacional de Drogas y con el Ministerio de Salud Pública, con organizaciones de la sociedad civil que hoy están trabajando ya en temas de adicciones y que trabajan muy bien. Y bueno, entonces vamos a tener plazas en estos lugares conveniando con ellos para ese después, en función de si la persona quiere o no mantener un tratamiento. Ese es un punto importante, usted ya lo había remarcado, pero digamos, la parte de la internación compulsiva refiere específicamente al momento de la crisis, luego de que se estabiliza, empieza un proceso voluntario a medida que la persona quiera colaborar. Digo porque el proyecto anterior, el de la declaración anticipada de voluntad, tenía también diferencias en eso. Tiene plazos mayores. Exacto, en un momento, digamos, de sobriedad, donde quisiera eventualmente una internación a futuro en el momento de la crisis, ahí hacía su declaración anticipada. Luego, se supone, si en algún momento entraba en la crisis, ahí se la internaba compulsivamente y la internación para rehabilitarla era mucho mayor y no necesariamente voluntaria. Exacto. Usted comprende que todos estos proyectos de ley, que hay muchos en el Parlamento, que nunca fueron aprobados o que siempre quedaron por el camino, generan en la sociedad el resquemor de que se avance sobre la libertad individual, ¿no? Es un tema complicado. Sí, exacto. Ahí, obviamente, hay cuestionamientos filosóficos de fondo, pero la verdad que estar en la calle para nosotros es la ausencia de un montón de derechos, ¿sí? Entonces, creemos que las personas, así estén en la peor de las situaciones, nosotros creemos en la potencialidad que tienen esas personas de salir adelante y vamos a, o sea, no vamos a mirar al costado y decir, bueno, no, tiene derecho a estar ahí. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para trabajar con la persona, para restituir todos esos derechos que ellos tienen molenados. Está aludiendo a una frase muy recordada de Fabiana Goyeneche. Exacto. Y quiero acá marcar también una frase que para mí es importante porque nosotros en todo lo que proponemos siempre ponemos el foco en la persona y hemos tenido muchas reuniones e intercambios con lo que es el colectivo de las personas de situación de calle, que es ni TEP ni todo está perdido. Y la frase de ellos es, la calle no es un lugar para vivir y mucho menos para morir. O sea, partamos de ahí. Nosotros entendemos que tenemos que hacer todo lo posible y poner toda la batería de medidas que podamos para que las personas no adhieran a nuestras propuestas y cada vez sean menos las personas que viven en la calle. En ese sentido, hemos trabajado en un montón de otras estrategias, viviendas, hoy tenemos 300 personas viviendo ya en un programa que se llama Viviendas con Apoyo, en el cual viven de a dos. Tenemos propuestas de subsidios de pensión que trabajan la prevención, o sea, para aquellas personas que es la primera vez que están en calle y no queremos que entren al circuito. También en prevención estamos trabajando, ustedes sabrán que la DINALI pasa ahora al MIES, la DINALI pasa bajo la órbita de la Dirección Nacional de Protección Social, ¿por qué? Porque también hay una interacción muy grande entre lo que es calle-cárcel, un 50% de las personas que están en intemperie han estado alguna vez privadas de libertad, entonces también queremos trabajar en el pregreso de esas personas, en la inserción laboral, en la inserción social, en la inserción comunitaria de los liberados. Entonces, bueno, es todo una batería de medidas que el objetivo final es que adhieran a las propuestas de MIES y no sea una opción vivir en la calle. Tengo un par de dudas. Primero, si hay lugar suficiente para atender a todas las personas que están en esta situación que tú mencionabas, es decir, si hay, mencionabas centros diurnos, nocturnos, pero mucho menos de cantidad de camas, por ejemplo, de las personas que están en la calle en consumo problemático. Y por otro lado, también dijiste algo sobre la inserción laboral. Y ahí la pregunta que me queda es, ¿cómo insertás laboralmente una persona que después tiene que volver a dormir de noche en la calle porque no tiene otro lugar a dónde ir? Bueno, a ver, nosotros en lo que refiere a plazas, hemos hecho un esfuerzo importantísimo porque ya iniciamos la administración con un déficit importante de cupos en centros. Eso primero. Ahí se sumó una pandemia en la cual tuvimos que hacer un gran esfuerzo para generar otro tipo de respuestas, por ejemplo, respuestas 24 horas para aquellas personas de edad avanzada, para aquellas personas que tenían patologías complejas para COVID. Bueno, en todo eso se fue el 2020 y realmente en el 2021 yo les puedo asegurar que no hubo una noche del plan invierno donde una persona quisiera concurrir a un centro de Mides y no hubiera tenido respuesta. ¿Por qué? Porque en el invierno del 2021 tuvimos 4.152 plazas contra 2.056 que había al primero de marzo del 2020. O sea, sí, es verdad que en invierno nosotros hacemos un gran esfuerzo por tener cobertura y a su vez siempre tenemos algunos sitios de contingencia, como por ejemplo, si vemos que la capacidad está muy al borde, generamos cupos en pensiones, lo tenemos como resortes para esos casos en que se nos genera una alerta porque la capacidad está desbordada. Eso en invierno. En verano baja esa capacidad porque, bueno, durante el invierno se hace un gran esfuerzo, pero nosotros también tenemos que equilibrar lo que son los recursos y ¿qué pasa? Es fluctuante esa demanda en verano. Hay días en que quedan cupos disponibles, hay días en que llueve torrencialmente, como fue el lunes o el martes, y ahí quedamos más justos o quedamos con cupos negativos. Pero siempre estamos haciendo un monitoreo permanente de las plazas que tenemos. Y en relación a esto, a lo que compete al proyecto de ley, justamente por eso queremos asegurar que toda persona que sale de un centro hospitalario, porque ha sido compensada, pueda ir a este lugar solo, a estos tres centros solo van a ser derivadas personas que salen de un centro hospitalario. Le iba a preguntar cómo ha evolucionado la cantidad de personas en situación de calle en el último tiempo. Bueno, en realidad, en el 2019 se había hecho un censo, nosotros hicimos el esfuerzo de hacerlo en 2020, en plena pandemia, justamente para evaluar los efectos de la pandemia. Eso nos dio que, si bien había un crecimiento de un 34% en el total, los que están en centros Mides y los que están en intemperie, había disminuido la población en intemperie. Lo que nos mostró, o sea, de 1.043 personas en intemperie que había en el 2019, en el 2020 habían 885. ¿Por qué? Porque muestra ese gran esfuerzo que se hizo en generar plazas adicionales. Después, en lo que es del 2020 al 2021, hubo un aumento del 16% total también, pero en intemperie fue un 4% el aumento. Aumentó de 885 a 920, justamente por lo mismo. Entiendo que ustedes pongan el foco, y es importante, en que se esté reduciendo la gente que duerma en el intemperie. De todas formas, la situación del aumento de la gente en situación de calle en general, porque el destino final no debería ser vivir en un refugio. También es una cifra preocupante, 34% y 16%. Bueno, cuando estoy hablando de esas personas que viven en centros Mides, no estoy hablando solo de las que viven en refugios. Ojo que ahí también es importante marcar que en refugios viven solo mil y pico de personas. Después tenemos centros 24 horas. Hogares de madres con niños. Generamos dos nuevos dispositivos de ingreso para madres con niños para hacer un abordaje temprano también de las realidades, porque muchas veces existía la figura del hotel, o sea, se habían visto desbordadas las capacidades de los centros 24 horas para madres con niños. Y como la premisa es una mujer con niño no queda en calle, se les daba una habitación de hotel. Y está lejos de ser lo que nosotros queremos para esas mujeres y sobre todo para esos niños que estamos hipotecando su futuro, dejándolos en un hotel sin un trabajo social importante. Entonces generamos dos centros diurnos, que los inauguramos el año pasado, en el cual son las puertas de ingreso de mujeres con niños e inmediatamente se hace un abordaje temprano de cuál fue la situación que llevó a que esa madre terminara en calle. Y realmente los resultados son muy buenos porque el 40% de esas mujeres no terminan en centros diurnos. La verdad que los datos que tenemos o se consigue su revinculación familiar o se los ayuda a generar una solución habitacional. Algunas desisten porque estaban acostumbradas a esta lógica de hoteles y se encuentran con un centro que les exigen que tienen que limpiar, que tienen que ayudar, que tienen que convivir con otras y vuelven a sus lugares de origen. También algunas son derivadas a dispositivos de mujeres porque vienen por temas de violencia de género. Entonces es importante también ese abordaje temprano que hacemos. ¿Se está notando el trabajo que se anunció en las cárceles en el pregreso de los presos? Porque eso alimenta mucho a la población en las calles. Bueno, por eso la oficina territorial en cárceles fue un piloto que se realizó y ahora que se suma la DINALI, como les comentaba, a la dirección y que tiene un fuerte trabajo también en el pregreso, vamos a potenciarlo a nivel nacional porque la DINALI tiene ese trabajo a nivel de todos los departamentos del país. O sea que vamos a hacer un fuerte trabajo en eso, en que la persona cuando sale de un centro penitenciario no salga con un boleto y sin un destino, sino que en los 6 meses previos se pueda trabajar en ofrecerle inserción laboral, en ofrecerle una solución habitacional para que esa persona ya salga con redes de contención dadas por el Ministerio. Antes de cerrar, esto va al Parlamento, allí se va a debatir, en el Frente Amplio había algunos reparos porque dijeron que esto ya se había hecho antes y no había funcionado. ¿Están los votos como para aprobarlo? No lo sé, bueno, ahora está la instancia parlamentaria. No lo han hablado previamente. Sí hemos hecho rondas a nivel de no de la oposición, sí a nivel de la coalición y bueno, ha sido muy bien recibido. Con respecto a un minuto, con respecto a las críticas de que esto ya se hizo antes y no ha funcionado, esto no se hizo antes, lo que se aplicaba era la ley de faltas, que vuelvo a decir, no es lo mismo, la ley de faltas es retirar a la persona que está haciendo un uso indebido del espacio público. Entendemos que eso está lejos del espíritu de esta ley, que es velar por la integridad física y mental de esa persona y creer en la potencialidad que tiene la persona para salir adelante. Bien, Fernanda Aguasper, directora de Protección Social del Mides, muchísimas gracias por esto. Gracias, muy amable. Muchas gracias por haber venido. Vamos ahora a actualizar los datos del tiempo.